hola hola chicas bienvenidas al canal hoy como pueden ver les traigo este vídeo review sobre estos esmaltes en gel del mes de junio así que chicas las invito que si les interesa se queden y sigan viendo ok chicas para comenzar así es como viene la cajita esta es una cajita chicas piar que madame glad me envía una vez por mes en esta ocasión esta es la del mes de junio yo sé que voy atrasada pero quiero mostrárselas de todos modos como pueden ver la cajita es la típica cajita que ellos te envían es una cajita que tiene un empaque chicas súper cuidado para que todos tus esmaltes que lleguen a tu casa pues digamos que en buen estado ya que la botellita es de cristal entonces vaya donde vaya no se van a quebrar o por lo menos yo nunca experimentado eso no todos llegan súper bien también chicas yo quise comprar en esta ocasión una lámpara porque me llamó mucho la atención cuando la vi por instagram y no me quería quedar con las ganas así que decidí comprar esta mini lámpara que es en combinación led y v que quiere decir que seca tanto esmaltes led o esmaltes que curen o sequen en v entonces es una combinación no cualquier esmalte que tú tengas de cualquier fórmula con fórmula v o con fórmula led lo va a secar porque pues es una combinación también esta lamparita es de 6 watts y también tiene dos tiempos que quiere decir que puede curar en 45 segundos y en 60 segundos o un minuto no dependiendo lo que el esmalte o el gel que tú quieras curar pues esta lamparita tiene dos tiempos lo cual me súper encantó para una lamparita tan chiquita y como pueden ver es del tamaño pues de la palma de mi mano es muy pequeñita y es portátil por si la tienes que tienes que viajar con ella o la tienes que mover es súper fácil chicas ahora sí voy a mostrarles también a cómo prende la luz es súper fuerte lo cual me sorprendió para 6 watts la verdad creo que está bastante bien ok chicas para comenzar con el primer esmalte en gel este es el nombre es matt oxblood y es un tono chicas como un esmalte con una digamos una fórmula muy jelly o quiere decir como que se ve muy espejo muy transparente esta fórmula pero chicas la pigmentación es súper buena súper uniforme como lo pueden ver aquí lo voy a curar con la lamparita por 45 segundos y una vez que terminamos de curar así es como se ve el resultado como pueden ver este esmalte es súper bonito y es de la línea creme o cream así que en esta línea de esmaltes lo pueden encontrar después voy a pasar al segundo chicas y este se llama fancy bikini también es de la línea cream y chicas este ustedes lo pueden ver este esmalte se aplica como literalmente mantequilla o como crema es súper pigmentado y como pueden ver la pigmentación es súper bonita súper uniforme pero éste tiene algo en particular chicas este tono y es que tiene un olor súper mega rico así que huele como a bombón no sé huele súper bonito y esto es súper particular en este tono de esmalte ahora pasando al tercero este se llama sky milk y que está en la línea de daimos en platinum y como pueden ver chicas oh my god este esmalte la pigmentación es súper buena es como un azulito como platinado tiene como hojuelas no sé es súper bonito y miren la tonalidad literalmente así quedan tus uñas súper mega bonitas y pues como pueden ver es súper pigmentado y la fórmula es muy muy pigmentada así que ya saben en qué línea está en la de diamonds en platinum ahí lo pueden encontrar súper fácil en la página web ahora chicas lee el cuarto es este tono literalmente el nombre lo dice todo perfect white que quiere decir un blanco perfecto al igual que el pasado que les había mostrado que era perfect black un negro perfecto este tono también es súper bueno con su nombre perfect white un blanco perfecto como pueden ver uniforme con una sola capa chicas se logra súper blanco y súper bonito si ustedes me siguen en instagram he hecho muchísimos sets con este tono y la verdad me súper fascina ahora el último es el amor azul en de la línea creme o creme y es un tono como un azulito baby blue no sé es un azulito muy bonito y además tiene un nombre pues súper latino no azul entonces amor azul perdón y como pueden ver la tonalidad también se aplica como mantequilla es súper pigmentado y la tonalidad es súper bonita chicas yo estoy súper encantada con estos esmaltes en gel así que bueno aquí pueden ver de este mes de junio cinco fórmulas diferentes chicas cinco colores diferentes varias varias líneas que ellos tienen de diferentes acabados diferentes fórmulas de esmalte todos estos esmaltes chicas son de esmaltes de tres pasos que quieren decir que necesitan una base antes de aplicar el esmalte y después un top coat para que quede todo súper perfecto pero la verdad chicas por sí solos tienen un acabado súper bonito también quise mostrarles cómo se veían estos esmaltes ya que lo vieron en los tips quise mostrarles en yo aplicándolos en una mano o sea en mi mano porque la verdad me súper encantaron estos esmaltes y van a ver más vídeos con estos esmaltes más adelantito en el canal así es como se ve y así fue como quedó una vez que termine de curarlo en lámpara como pueden ver las tonalidades son súper bonitas no varian nada porque pues la pigmentación es la misma no lo apliques donde lo apliques la pigmentación es la misma chicas recuerden que tenemos un de un código de descuento lucy 30 esto les va a dar 30 por ciento de descuento para que ustedes compren cualquier producto en la página de madame glam van a recibir 30 por ciento de descuento y también recuerden que se pueden suscribir a su caja de madame glam van a recibir esmaltes mes a mes y con un valor como de 30 dólares más o menos así que chicas el envío es gratis de esta cajita si les interesa ustedes vayan en la cajita de información les voy a dejar el link y también en el primer comentario de este vídeo por si ustedes quieren ir a checar qué tonalidades hay la verdad ellos tienen muchísimas tonalidades y como pueden ver yo estoy súper enamorada de esta lamparita y me la van a ver utilizar mucho en el canal así que espero realmente que les haya gustado este que también chicas recuerden que pueden suscribirse a este canal es totalmente gratis pueden seguirme en instagram y en facebook para que vean todos los tonalidades de geles que utilizo y los diseños que hago con estos hermosos colores así que las invito a que si les interesa se suscriban al canal es gratis y recuerden también siempre que nos vemos en el próximo vídeo bye y